El Gremio Nacional de Trabajadores de Gas Natural dio un ultimátum de 24 horas al Gobierno Federal y a las autoridades del Distrito Federal para que respondan al pliego de demandas que presentaron esta tarde en Palacio Nacional, de lo contrario habrá un nuevo paro de labores en la zona metropolitana del Valle de México, dijo Adrián Rodríguez, dirigente de la organización. Alrededor de la una de la tarde, los líderes de los gaseros fueron recibidos por representantes del Gobierno Federal, de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, y de las autoridades del Distrito Federal, a quienes expusieron sus demandas. Lo anterior quedó claro al salir de la reunión con las autoridades y ante cientos de gaseros del Valle de México que se manifestaron en la calle 5 de Mayo, en el cruce con Palma, en el centro de la capital del país. Alrededor de las 4 de la tarde y 30, las calles estaban bloqueadas. Por la tarde, los gasistas anunciaron que no harían un paro, pero tras reunirse con las autoridades del Gobierno Federal y del Distrito Federal, cambiaron de opinión.